¿Qué es el presidente? No tengo perfil de presidente, es algo que no, soy otra cosa. ¿Y las naciones necesitan presidente? Más para la foto, con cara de estatus, están acostumbrados a eso. Sí, desde luego que tenemos diferencias, eres un oncólogo brillante, dicen que es mazón, yo soy medio libertario. Bueno, yo voy a respaldar algo, a respaldar y... Ahora, no voy a respaldar como un soldado que dice amén. Alguna opinión voy a tener y algunas cosas. Pero como debe ser un político, y un político tiene que ser negociador. Usted no se dio cuenta que el ministro de Agricultura que hay, es un empresario, y lo elegí yo, a un sector clave de la economía uruguaya, por la incidencia que tiene en la capacidad de exportar, le puse uno de ellos. Puedo tirar la bronca por la concentración de la riqueza, porque no quieren pagar impuestos, por todo eso. Pero uno sé perfectamente que tiene que cumplir un papel histórico en un país que es agroexportador. Y si me dedico a ponerle palos en la rueda, lo único que le voy a trancar es el desarrollo del país. Entonces, soy un tipo de izquierda, pero no masco tuerca. Más bien soy un hombre izquierdo en la forma de vivir. Creo que el capitalismo es una cultura, es una bruta formación, y ha desatado una civilización que tiene enormes defectos, pero nada más ni nada menos nos da 40 años de vida más de promedio de lo que había hace un siglo. ¿Qué te parece? Entonces, no es como para poner una bolsa y todo esto lo tiro a la basura. Es un esquema infantil, me parece. Yo parto de la base, como teoría, de que no se puede construir una sociedad mejor a partir de una sociedad pobre. El país se tiene que desarrollar. No porque en línea recta, a partir del desarrollo, va a ser solo una sociedad mejor. Puede ser una sociedad mucho más rica y muy venenosa. Pero creo que los recursos económicos, y sobre todo la masificación de la cultura y del conocimiento, son condiciones para una sociedad mejor. Y que ese intento de crear socialismo a partir de sociedades pobres y todo lo demás, la historia porfiadamente demuestra exactamente lo contrario. Mi filosofía particular es inclinación a vivir livianos equipajes. Por eso... Por eso... ¿Sabes una cosa? Es paradojal. Más bien los veo como víctimas. A la gente que se desespera demasiado por el líneas. Pero genera una energía, algunos de ellos, formidables. Yo me siento orgulloso de pertenecer por convicción a los sectores humildes de la sociedad. Pero la lucha de clase puede ser opinable. Es la diferencia, la tendencia, la desigualdad muy acentuada que existe en nuestra sociedad, que crea... nos crea la peor fantasía de nuestras definiciones jurídicas. Los ciudadanos son iguales ante la ley. Sí, sí, sí. Pero si vos tenés un abogado que lo podés en una cosa, es muy distinto a yo si tengo que ir con uno. Es decir, sabemos que las diferencias materiales crean desigualdades sociales, no hay caso. A ver, el hombre de color que tiene problema, si es de color es pobre. Si es rico ya no tiene tanto problema. El... El homosexual que tiene problema también es pobre. La pobreza es un cuadro espiritual y mental. Este... Lo puedo superar estadísticamente en el campo de los ingresos. Pero el ser humano que está puede tener severas limitaciones y se me puede caer en cualquier momento. No quiero profundizar más, porque si... Mi definición de pobre es distinta. Pobres son los que precisan mucho. Por un lado uno se puede sentir orgulloso porque disminuyó mucho la pobreza estadística y disminuyó mucho la indigencia. Y por otro lado se puede sentir triste porque este país no es para que haya pobre indigente. Creo que hay mucho que laburar en eso. Y yo lo siento que es una deuda. Sobre todo por mi manera de pensar. Por un lado uno está listo. Lo siento. Lo siento. Lo siento.